Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y la sumerjo en un lamento Haciéndola salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Quiero soñar Puedo Hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Chico de Mil cosas que Contarte En frente a mí Mil cosas Que me arrastran Un momento a ti Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Hoy es tarde, hoy en cambio no Hoy es tarde, hoy en cambio no